Al editar esto, vaya que me estoy arrepintiendo del labial que escogí. Ups, pero bueno, vamos a seguir con el video. Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a estar abriendo mi cajita de Walmart porque ya llegó hace unos minutos, así es que dije, vamos a abrirla rápido para ver qué es lo que hay dentro. Y aquí tengo la cajita y aquí tengo las tijeras y vamos a abrirla. Si es que escuchan truenos es porque acaba de pasar 4th of July y que es el día de la independencia aquí en Estados Unidos y hubo bastantes truenos y mis pobres bebés están aterrorizadas. Pero a pesar de que ya pasaron dos días, no tres días, dos días, como quiera la gente sigue tronando cohetes. Y bueno, aquí está la cajita, vamos a ver qué hay dentro. Y hablando de cohetes, el papel tiene forma de cohete. Bueno, ya cuando explotan y se ve bien el cielo, ¿no? Aquí dice, Entonces, ojalá que sea algo glowy, algo radiante. Vamos a ver. Uh, ok. Primero que nada vienen aquí unas toallitas y al parecer venía un aceite, pero no existe. Uh, veo algo ahí que me emociona, pero no lo quiero ver todavía. Aquí está lo primero, que son esas toallitas de Sempo. Nunca he utilizado nada de la marca Sempo. No, creo que no. Este, pero dice que estás, uy, que te ayudan a quitar el rímel a prueba de agua. Así es que vamos a ver si eso es cierto. Vienen siete toallitas y está súper padre porque estas las puedes traer en tu bolsa por si algún día estás fuera y luego ya te sientes muy sucia y te quieres quitar el maquillaje o algo. O simplemente tu labial ya no se ve bien, te lo quieres quitar todo y te lo quieres volver a aplicar así para que se vea como nuevo. Entonces, este es perfecto para traer contigo siempre. Ok, ahora sí vamos con las uñas. Aquí están estas uñas de Impress, que son las que traigo ahorita. De hecho, no creo que estas son de Kiss, pero de hecho estaba viendo que son de la misma compañía. Pero esto es súper emocionante porque literal es lo que he estado usando ahora. Este, entonces aquí están estas gratis. Cuesta normalmente como siete, entre seis, siete y ocho dólares. Dependiendo de dónde las, dependiendo de dónde las compres. Este, y bueno, aquí dice que este es Our Gift to You, nuestro regalo hacia ti. Estaría padre si tuviera un cupón. Y el diseño, si lo alcanzan a ver, tiene como un color salmoncito o coral. Y luego las que son de acento, las uñas de acento que están aquí arriba, tienen ese, como se llama ese diseño chevron. Que son como así unas líneas en diagonal, como piquitos, así tipo. Lo siguiente son estas, uuuh, muy bien. Estas son unas esponjitas para remover mascarillas de Echo Tools. La verdad ni siquiera sabía que estas existían. Se ven bastante porositas. Déjenme las toco. Creo que eso de que sean bastante porositas te van a ayudar a exfoliar muy bien. Uy, pues no es muy fuerte, muy rasposo que digamos. Pero, por alguna razón se siente como mojadita, no sé. Se siente, a ver, a lo mejor este es, ah, es que este es celulosa natural y son 100% veganas. Aquí dice que en todas, por ejemplo, el nivel de exfoliación está en un nivel muy suave, muy ligero. Ustedes saben que yo soy amante de las mascarillas, así es que estas me vienen como anillo al dedo y ojalá que sean súper buenas. Lo siguiente que viene en la cajita son este shampoo y acondicionador, que la verdad ya ni me emociona tanto. Los he recibido tantos que ya no me emocionan tanto. Pero bueno, siempre se aprecia algo bueno como para un viajecito o algo así. Y son de la marca Pantene Pro B, son hidratantes, dice Daily Moisture Renewal. O sea que te ayuda a renovar la, como la hidratación natural de tu cabello a diario. De hecho, acabo de encontrar el aceite. Este dice que es de la marca Wallis Natural Organic Body Oil. Es un aceite orgánico que te ayuda a reducir estrellas, piel seca y, ¿cómo se dice? Scars. Cicatrices. Eso es lo que te ayuda a remover. Y aquí está el poquito aceite bebé, que la verdad no sé qué tanto puede. A ver si me gusta o no, pero bueno. Luego aquí viene un gel de Got2B y la verdad, compré un gel, pero lo compré en la tienda del dólar. Así es que se imaginarán que la verdad no me aplaca ningún cabello. Como quieran me tengo que poner gel y luego me tengo que poner hairspray si quiero que mi cabello esté lisito. Como ven ahorita, no tengo nada de gel ni nada porque mi cabello anda todo sueltito y loco. Pero bueno, lo siguiente es una cremita bebé de la marca Aveeno. Esta marca, he recibido varios productos de estos, pero solo he probado como... Huele como avenita. ¿Tiene avena? Uno dice... ¡Uy sí! Soothing oatmeal, corazón. Bueno, es un olor muy ligero. Ya ven que la avena huele así como... Pues no sé, como... ¡Ay! No sé cómo explicarlo. Pero como que muy leve, como a cereal. A mí no es un cereal, pero bueno, creo. No sé. ¿Es trigo? No. No sé. Ya mejor dejo de decir cosas porque si no me voy a confundir más. Pero... ¡Ah! He probado el que es para bebés y la verdad me gusta bastante la Aveeno Baby. Me dieron también una muestrita chiquita y me gusta bastante. Pero la verdad no lo compro seguido porque para qué mejor con mis muestritas que me enviaron. Así voy bien. Y lo siguiente son unas tarjetitas. Esta es de Pantene, que te dice que cheques la diferencia, pero pues no es un cupón. Lo voy a tirar. Lo siguiente es... Ready to get your smile. Es una promoción de la compañía Smile Direct Club. Ya vente a la caja porque no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Que de hecho he oído de ellas porque está cerrada así. He oído de ellos porque en Pandora lo hacen bastante promoción del Smile Direct Club. Y es como el Invisalign que es para los dientes. Tengo entendido para... Como frenos pero transparentes son como unas... Trace. ¿Cómo se dice? Trace. Pues así tienen la forma de tus dientes. Son transparentes y te las pones. Y poco a poco moldes. Y poco a poco los moldes van moviendo tus dientes. Según. No lo he probado. Yo tuve braces. Pero la verdad como que ya no usé mucho mi ratenedor. Y pues ya como que se me está volviendo mover. Ups. Y este es un cupón. Dice que es 55 dólares de descuento en un kit de impresión. Uf. Se te están quitando. Me imagino cuánto cuesta el kit. Y luego 100 dólares de descuento de los alineadores. Me imagino que debe ser costoso. La verdad no creo que lo use. Pero bueno. Y como ven. Eso es todo lo que hay en esta cajita. Espero que les haya gustado mucho el video. O de partido entretenido. Algunas cositas se ve como que van a... Van a valer la pena. Lo único que me entristece. Es que no hubo nada de maquillaje. A mi siempre me encanta probar maquillaje nuevo. Y esta vez. Pues no hubo nada. Lo que si voy a utilizar muy 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 pronto. Van a ser esas esponjitas. Para remover las mascarillas de la cara. Y bueno. Ahora si esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. O que se hayan entretenido de perdido. Viendo que cositas hay en esa cajita. Chismear un poco. Y ya. O sea no más andar mirando. Pero bueno. Ojalá que le puedan dar like a este video. Si les gustó. Que comenten. Que fue lo que más les emociona esta cajita. Si piensan suscribirse. O cualquier cosa que se les ocurra. Este. Nos vemos a la próxima. Ah. También por favor. Compártanos con sus amigos y familia. Para que nuestra familia crezca. Y seamos muchos aquí en este canal. Nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.